Amén. Los aplausos de mi Padre, Hijo Espíritu Santo, y los aplausos de la Cintiñera, lo le haré así por ti. Y quien vive, y a su nombre, que han celebrado hermanos, pero que han molestado. Un espacio, un espacio, un espacio, para que Pajunamán, que han celebrado esta actividad. Y el mano de Juan Tim, has tenido un espacio de papá, donde hicimos paz, con mi Padre, que han celebrado y sufrimiento, o que han celebrado esta actividad. El ab religions, en el mundo de Juan Tim, que han celebrado esta actividad, y que han celebrado esta actividad y la ciudad de Juan Tim, que han celebrado esta actividad. La actividad de Juan Tim, La presentación de los jóvenes y la corte simbólica que van a entregar a los jóvenes y los globos que van a entregar y las flores que van a entregar a la hermana María Huachia van a entregar a los hermanos para que realizar esta actividad los aplausos a la quinceañera a presentar esta actividad a la hermana María a la quinceañera no sé si o no preparar la corte simbólica de flores de globos y más de zapatillo no sé si ya he preparado los jóvenes ya he preparado la presentación haré amados hermanos que vive que vive y a su nombre quien es el que vive otra vez hermanos quien es el que vive cuando dice Cristo quien es el que sana Cristo quien es el que vive quien es el que sana con Jesús y María todo es alegría brindemos fuerte los aplausos no es una actividad que van a realizar sino que van a actividad espiritualmente directamente que van a ofrecer este sacrificio amados hermanos de todo corazón van a cuerpar esta actividad de este gran evento que van a quinceañera que van a hacer y me imagino que van a hacer amados hermanos y no sé si ya que la hermanita Carolina que van a celebrar los quince años de primavera que van aức siempre y cuando hay un proceso que hay que hay que hay algo difícil que hay 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 pero confiar directamente en Cristo Jesús que las cosas son posibles Dios Todopoderoso, amados hermanos a ver jóvenes les pregunto ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! Recibamos con fuerte los aplausos a los jóvenes escogidos de Cristo, calla fuerte los aplausos y que lo leen presentación oh rey del universo criador del cielo y de la tierra te damos gracias señor Jesús sacramentado por a través de producciones católica costas que han celebrado los 15 años la hermana Carolina que no leen y a la chanin para que han llevado a cabo la quinceanera así como que no tengo que presentar chanin arreglale la reentrada tajinku panchur escamig chiquichur hermanos cazerío chivaquí con ustedes la presentación del grupo juvenil los escogidos de Cristo 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 Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video 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 何 de hoy Y a ti, es tan imposible este día No es tan alejo, no es tan atiende Es tan imposible este día No es tan contento, no es tan alejo Un corazón, no es tan esperada para siempre Es tan atiende Y a ti, es tan imposible este día Más allá de la muerte 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 Ya estás a Dios, ahora cumple un año más Sí, la verdad es que existe Cristo en tu corazón Dime tus paredes, si es así Yo te bendiga, querida amiga, alemán de mi nombre Sí, la verdad es que existe Cristo en tu corazón Sí, la verdad es que existe Cristo en tu corazón Sí, la verdad es que existe Cristo en tu corazón Sí, la verdad es que existe Cristo en tu corazón Sí, la verdad es que existe Cristo en tu corazón Sí, la verdad es que existe Cristo en tu corazón Sí, la verdad es que existe Cristo en tu corazón